No contaron. Primer peso. Secreto por Gonzalo. Adelante. Vamos Gonzalo. El pesaje inicial de Gonzalo es 136 kilos 100 gramos. Su último pesaje registrado fue de 133 y medio y eso fue el viernes. Y eso es lo que tiene que pesar hoy. O menos. Vamos Gonzalo. El primer pesaje de eliminación de cuestión de peso 2017. ¿Se queda o se va, no? ¿Qué pregunta? 133 y medio o menos tiene que pesar Gonzalo para seguir en cuestión de peso. No tiene que bajar, tiene que mantenerlo. Es eliminación. La balanza tiene la última palabra y decide si Gonzalo se queda o se va. De cuestión de peso. 133 y medio o menos. Gonzalo, por dos kilos y medio. Dos kilos y medio te separan del pesaje que tenías que tener para quedarte o para irte. 133 y medio o menos. Y pesas. Dos kilos y medio menos. Y te quedas. Y te quedas. Te quedas en cuestión de peso. 131, redondito, 10, 11. ¡Vamos a ver! Me va a levantar a mí. Me va a levantar en el aire. ¿Estás contento? Sí, a ver qué me dice. ¿Está mal? Está bueno poder escuchar. Dijo, voy a festejar, pero primero a ver lo que me dicen. Sí, sí, quiero ver qué me dicen. Si fuera mucho el viernes, hoy ni hablar, ¿no? Pero tiene que mantener... Entre la emoción... Tiene que mantener. Puede celebrar tranquilamente. Ya está por debajo del peso que debería pesar el viernes que viene. Pero entre la emoción, ¿quiere decir que bajé dos kilos más? Bajaste en total 5 kilos 100 desde que empezaste el lunes pasado. Es mucho peso. Cuchi, decíles algo. 5 kilos menos del peso mariano inicial. No, con respecto al inicial. Al inicial. Hay que aclarar. Y en el fin de bajo dos años. Hay que aclarar. A ver, Alberto, explícalo. A dos kilos el fin de semana. Cuando se para con el azúcar y se para con la sal, que es lo que ellos tienen en su plan de alimentación, se produce una reducción muy brusca de líquido. Que es lo que hace que mucha gente cree que se pueda seguir bajando así. Cosa que no ocurre. Muchos se desalientan, pero en base a una fantasía. O sea, hay que tener claro que es... Lo que ellos están perdiendo es agua. Algún día vamos a hacer la prueba de qué es lo que pasa cuando entra el agua en el cuerpo y qué es lo que pasa cuando sale el agua del cuerpo. El agua pesa. Concretamente, 5 kilos desde que llegaste al programa y 2 kilos desde el viernes, redondeando, ¿no? ¿No? ¿Más o menos? Dos y medio. ¿Qué bien? ¿Mariano es así? Sí, dos y medio. Bueno, aplauso para Gonzalo. ¡Vamos, González! ¡A que seguís!